¿Qué onda? Soy Javier. Sí, ya para casita. Vamos a platicar, vamos a echar el rol. Pues yo me tengo que levantar a las cuatro y media o cinco. Tengo que salir de mi casa a las seis, porque entro a ocho y media. No, y si llego tarde, ni me digas. ¿Qué onda, chino? ¿Cómo estás? Oye, carnal. ¿Qué pasó, güey? Me acabo de enterar que te vas. Pues, parece. Quiero que me hagas un favor. ¿Qué pasó? Le llevas la carta a mi jefa. Tiene como tres meses que no la veo. Claro. Claro, güey. Mira. Tenme en esta plaza. Dile que yo se la hice. Por supuesto. ¿Aquí están los datos? Sí, sí, sí. Chido, güey, con mucho gusto. Hermanos de la luz, sí. Aquí todos reunidos. Un aplauso, por favor, para la creación. Que somos seres de luz. ¿A qué venimos? Amar. A disfrutar del placer. El emisario está llegando. Hola, mi nombre es Paco y el día de hoy vengo a presentarte la nueva inflamante Academia para papás, donde aprenderás a hacer cosas como este super smoothing especial o usar el mega sartén que te permite hacer tres platillos a la vez o utilizar el super ajita y verones 3000. Sí, suena increíble. Sí, sí, es posible. ¿No? Lo peor, compadre, es el regreso. Siempre a vuelta de rueda como ahorita. Antes a las cuatro me ponía pero bien mal, ¿eh? Hasta me compré mis audiolibros de inglés, mira. Ya me había aburrido de contar los bochitos. ¡Ay, buen bochito! La verdad es que se me rompió el corazón de cuando te ibas y todavía más no haberte dicho cuánto te amaba. Y lamento no haberte seguido. Bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿Reciclan la basura o qué? No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los caminos a depositar la basura en vez de ir a adentro. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros. En realidad vas a aprender a hacer tareas como pasar el control de la tele o el celular a tu esposa. ¡Mano! ¡Otra mano! Y entramos en contacto con el emisario y nos conectamos con este ser de luz. Pero un día vi que de camino me quedaba este KFC, pedí un double dump y no inventes. Me hizo un parote que ahora pido uno a diario. Hasta me emociona salir. Dice mi esposa que vengo de buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!